No sabéis lo que me ha pasado en la librería. O sea, fue una amiga mía que dice que es el destino. A los pocos días de entrada a la librería ya me habían enseñado, a veces pues obviamente llegan nuevos libros o libros que hay que reponer, y había una caja con libros de reponer de alas de sangre, con la edición que ella siguiera. Dentro de la caja había una primera edición de alas de sangre. No sé muy bien cómo llegó, tiene un poco tocado los cantos, pero está perfecta. El hecho es que la compré, la compré en la tienda, en la librería en la que estoy trabajando. Una primera edición de alas de sangre, yo tenía la sexta edición, y fue algo, o sea, imaginaros que estás sacando las cajas, vas a poner los libros en su sitio y de repente, entre medio de, no sé por qué edición va, aparece esta maravilla. Ya os decía el otro día el hecho de que los que somos coleccionistas queremos las ediciones, las primeras ediciones o ediciones de este estilo que están apareciendo. Para mí fue, o sea, algo muy especial el hecho de empezar a trabajar en una librería y que al poco tiempo pudiera conseguir este libro de primera edición en una librería. O sea, lo que dice una amiga mía es el destino.